Hola, te cuento una historia. Sales a la calle un día cualquiera y te encuentras un antiguo profesor el cual no veías en años. Lo saludas. Regresas a tu casa y decides marcarle a tu amigo de tu antigua escuela, el cual tiene mucho tiempo que no hablas con él. Tu amigo te contesta con un saludo y te dice que es una gran casualidad, ya que él tenía también ganas de hablarte, ya que ese mismo día él se había encontrado con el mismo antiguo profesor que te encontraste tú y que él tampoco había visto en años. Sí, todos los días vivimos coincidencias, algunas de ellas increíbles, pero a lo largo de la historia del mundo se han documentado ciertas coincidencias tan sorprendentes que han perturbado a quienes las vivieron. Es por eso que tu cosmópolis te presenta coincidencias que no podrás creer. El hombre que vio morir a tres presidentes en la historia de Estados Unidos, han matado a cuatro de sus presidentes y un hombre vio en persona el asesinato de tres de ellos. Su nombre era Robert Todd Lincoln, hijo de Abraham Lincoln. Él presenció el asesinato de su padre en 1865, el de James Garfield en 1881 y el de William McKinley en 1901. Robert murió en 1926, pero tal vez si hubiera vivido más tiempo, hubiera estado ahí. Cuando mataron a John F. Kennedy en 1963. La tragedia de la presa Hoover Esta presa se encuentra en Las Vegas y en ella murieron cientos de personas. Una de las primeras que falleció ahí fue George Tierney, quien murió el 20 de diciembre de 1922. Y la última persona que falleció en la construcción fue Patrick Tierney, hijo de George, quien también falleció un 20 de diciembre. Solo que de 1935. Estaban destinados a estar juntos. El turco Soliman Guresi logró separarse de su esposa en 1986. Después de un largo divorcio, soltero de nuevo, acudió a una agencia de encuentros para encontrar a una nueva mujer. La base de datos de la agencia tenía más de 2.000 mujeres y después de un estudio. Al final arrojó el nombre de una chica llamada Nerin Kaglazas. Extrañamente esa chica era su antigua esposa. La terrible predicción de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe era un escritor que se especializaba en novelas góticas y en cuentos de terror. En uno de ellos, llamado La narración de Arthur Gordon Pym, cuenta la historia de cómo tres náufragos matan a un cuarto llamado Richard Parker, esto para comérselo. 50 años después de la publicación del relato, en la vida real, los náufragos del migonet mataron y se comieron a su compañero, llamado Richard Parker. El asesinato igual. El 13 de febrero de 1746, un francés llamado Jean-Marie Duvary fue ejecutado por haber asesinado a su padre. Exactamente 100 años después, un hombre del mismo nombre fue ejecutado por el mismo delito. Un increíble choque. En el estado de Ohio, en 1895, chocaron dos automóviles. Lo perturbador es que en aquella época había muy pocos coches, al grado tal que en el estado de Ohio solo había dos autos. Increíblemente, esos dos automóviles se encontraron el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar y chocaron. Las tumbas extrañas. En la Primera Guerra Mundial, murieron miles de personas. Increíblemente, las tumbas del primer soldado británico fallecido en esta guerra y del último soldado, están ubicadas a una distancia de tan solo 6 metros, la una de la otra, y sus lápidas se miran entre sí. Esta ubicación no fue a propósito, fue una simple coincidencia. La moto maldita. Erskine Lawrence Hevin vivía en las Islas de Bermudas y con tan solo 17 años iba conduciendo una moto, pero entonces chocó con un taxi y falleció. Esto en julio de 1975, un año antes de eso. También en julio, falleció su hermano, quien también tenía 17 años. Extrañamente, él viajaba en la misma motocicleta, e igual, había sido atropellado por un taxi. Lo perturbador es que ese taxi era el mismo, e iba siendo conducido por el mismo taxista, el cual llevaba al mismo pasajero. El libro que predijo el hundimiento del Titanic. Todos hemos escuchado del Titanic, un increíble barco que era el más grande en su época, el cual se hundió y dejó a miles de muertos. Bueno, en 1898, 14 años antes del naufragio del Titanic, el escritor Morgan Robertson, publicó una novela que hablaba del naufragio de un crucero, llamado Titán. El libro tiene macabras coincidencias con el hundimiento real, como por ejemplo, las dos embarcaciones eran las más grandes de su época y eran consideradas insumergibles. El Titán y el Titanic tenían tres hélices y dos mástiles. El Titanic zarpó desde South Hampton en su viaje inaugural en abril de 1912, mientras que el Titán también fue votado en abril. Desde el mismo lugar, los dos habían chocado con un iceberg en el Atlántico Norte. Pero lo más perturbador es que el número de pasajeros del barco del Titán era de 3.000 y contaba con apenas 24 botes. Y el Titanic tenía 2.207 personas a bordo y solamente 20 botes salvavidas. Es decir, en los dos casos, la cantidad de botes era insuficiente. Por eso, miles de personas murieron. Lo más extraño de todo es que en 1914, Morgan Robertson, el mismo escritor, publicó una obra que hablaba de un ataque japonés a San Francisco por unas máquinas voladoras, el cual se parece extraordinariamente al ataque de Pearl Harbor. Bueno familia, ahora tú qué opinas. ¿Crees que estas son simples coincidencias? ¿O que realmente hay algo perturbador detrás de estos casos? Ahora sí, cuéntanos en la caja de comentarios. Quiero leerte. ¿Tú has tenido alguna coincidencia increíble? Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a tu Cosmópolis. Además, te invitamos a conocer nuestro canal de misterio llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, porque lo que contamos ahí es real y es muy perturbador. Por último familia, estamos pensando en regalar mil dólares. Si te gustaría ganártelos, pon en la caja de comentarios. ¿Qué harías con esos mil dólares? Bueno, por el momento es todo familia. Saludos extraños y bendiciones misteriosas. Por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior llamado. Lugares a los que nunca deberías ir de vacaciones, ya que sin ustedes, tu Cosmópolis no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, se acaba el mundo. Pero a tu familia, un saludo muy especial para Chicas Cosmo, un canal que me gusta mucho, tiene temas muy increíbles, geniales, padrísimo. No, en serio, Chicas Cosmo les encantará. Chicas Cosmo, suscríbanse ya. Nos vemos. Bye. Chau. Chau.